¡Well, hello cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kumpa. Estamos aquí de regreso una vez más con 10 y 6 para todos ustedes. Como bien saben, se nos fue muy, muy pronto la ruta de Haruki antes de lo que incluso yo hubiera querido. I wasn't expecting it. No estaba esperando que Haruki se nos iría tan pronto, sobre todo siendo un personaje que hemos estado deseando ver mucho más de su ruta y es el que menos cantidad de tiempo tiene actualmente. Pero tenemos unas cuantas actualizaciones más para revisar de 10 y 6, porque obviamente tenemos hasta el día 40, creo, si no me equivoco, o así con Jun. I think it's the case. Que también le dieron bastantes días. Y también, por supuesto, tenemos que revisar unas cuantas cosas de Soichi, que Soichi, aparentemente, nuestro weón, sin llegar ni más ni menos, empieza a ver unas diferencias bastante claras dependiendo de nuestros actos a lo largo de su ruta. Y claramente, Keikun también es un asunto para andar revisando. De cualquier manera, si recuerdan, el drama nos había llenado muchísimo con la ruta de Jun. Habíamos estado comenzando a ver los acercamientos entre ellos como una pareja que hasta por fin tuvimos el primer beso antes de terminar por fin con la anterior actualización de Jun. I was so happy. Estaba tan feliz por fin de dicho momento y me alegro mucho compartirlo con ustedes. Y ahora tenemos por fin estos instantes que parece que en estos siguientes días van a pasar muchas cosas. Cosas para las que tenemos que prepararnos, chicos. Así que, sin más dilación, vamos a ponernos manos a la obra. Un cálido sentimiento se desprende por mi cuerpo a la vez que me presiono contra algo cálido y suave. Húmedo, cálido y medianamente dulce. Tembro en algo húmedo y resbaladizo, sintiendo un retumbo contra mi pecho a la vez que lo hago. Seguido por un musitado soezo de alto tono. Oh, mamón, esto es como las imágenes que había en su momento con Soichi y todo. ¿Tú haces algunos sonidos adorables a veces, Jun? Cállate, no puedo evitarlo. Bien, no lo hagas. Me encanta, me encanta. Oh my God. El arte, honestamente, siempre es una maravilla. Adoro muchísimo a la persona detrás del arte del juego. ¡Ah! El sentimiento del adorable y suave cuerpo del tigre presionado contra mí hace algo retorcerse dentro de mí. Puedo vagamente restringir el deseo de agarrarle y empujarle hacia abajo tal como es. Cuanto más esto continúa, más claro se vuelve para mí que actualmente estoy jugando con fuego. Más que nada, quiero abrazar a este tigre fuerte y sentir su cuerpo presionado contra el mío. Quiero sentir sus labios contra los míos. Quiero pellizcar sus labios y presionar mi lengua contra él. Quiero escucharle jadear y retorcerse cerca de mi oído. Oh my God. Ya está empezando, ya está empezando. Esto es malo, temo que podría estar perdiendo el control. En vez de dejarle hablar, capturo los labios del tigre una vez más, no dando oportunidad para alejarse. M-Mudson. ¿Sí? 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 Oh, no puede ser. He oído a pan... You can do this to me. No puede... No, you can do this shit to me. No, ¿qué? Miro alrededor, mis ojos se abren en pánico a la vez que me inclino lejos de repente. Toma un segundo para que incluso haga clic donde estoy en primer lugar. De repente, y a una velocidad impactante, la escena que se reprodujo tan vívidamente en mi mente, no hace un segundo, comenzó a desaparecer hasta que podía vagamente incluso recordar lo que había estado soñando. ¿Qué acaba...? Lo entiendo, lo entiendo, cállate. Ya va, ya va. Mingol. Silencio mi alarma, ya molestándome de lo ruidosa que es, hasta el punto en el que no puedo siquiera pensar correctamente. A la vez que estoy a punto de bajar mi teléfono, me doy de cuenta de una pequeña notificación en mi pantalla bloqueada. Tengo que pestañear unas cuantas veces convencido de que estoy viendo cosas después de acabar de despertar. Esa imagen de perfiles, de ninguna manera, no podía ser. ¿What? ¡Oh! ¡Oh, my God! Takagi. ¡Oh, my God! Es el rival. Es el... Es el muchacho que antes era amigo suyo. ¿Es cierto? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Es todo eso? ¿Un solo mensaje? ¿Qué incluso se supone que esto quiera decir? No hemos... No nos hemos mensajeado en años y entonces me envías uno solo para preguntar eso. Creo que es por el accidente, por lo que le sucedió y ese tipo de cosas. ¡Ah! ¿Qué más da? No puedo pensar correctamente ahora mismo. Lidiaré con esto después de que haya despertado apropiadamente. Bostezo acariciando mis ojos y gruñendo a la vez que me siento y siento mi espalda escocida. A una cantidad alarmante considerando mi edad, dando una oportunidad para que mi visión se vuelva acostumbrada hacia la luz ambiental. ¡Maldita sea! Y tengo el presentimiento de que estaba teniendo tan buen sueño también. ¡Lo estabas! ¡Lo estabas! ¡Cositas guapas! ¿Podemos confirmar aquí, por favor, que sí estaba teniéndolo? Rondando alrededor en la cama, siento un arrepentido picanzón lanzándose todo el camino hacia la parte inferior de mi espalda, a la vez que las sábanas acarician contra algo sensible. Cuando miro hacia abajo, rápidamente reconozco no solo el punto inmediatamente notable delante de mí, sino también el punto húmedo. ¡Oh, no! De a su mismo punto que instantáneamente causa que me tense. ¿Tú estás bromeando conmigo? ¡Ay, no! Cuidadosamente levanté mis sábanas, buscando debajo de ellas, mirando debajo de ellas y alzando mi mano para sentirlo, queriendo asegurarme de que es lo que estoy viendo. Cuando lo toco con mi dedo y lo alejo, la sustancia resbaladiza, crea un arco vinculando mi dedo hacia el lugar de la red de mi calzoncillo. Pero, juzgando por lo grande que es, no parece tener, a ver, ya sabes, terminado algo, pero seguro que parece haberse acercado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Güeyes, yo ya voy advirtiendo que no sé si lo saben. Se supone que ya hay escena con Jun. ¡Ya hay escena con Jun, chicos! ¡Sorry, not sorry! Tenemos que vivirlo así de claro. Yo os lo avisé en su respectivo momento que sí la iba a ver, que había personas que pensaban que no. ¡Well, darling! Pues mira, supongo que debe de haber sido un sueño realmente bueno. Dios, esto es vergonzoso. Solo hace unos cuantos minutos de besarse ayer y esto es como me pongo... ¡Raciona, Mats! Para de ser tan necesitado. Mats, en verdad, es necesitado. Realmente necesito un baño frío ahora mismo. Espero que Aki no despierte aún. No esté despierto aún. La última cosa que necesito es encontrarme con él en mi camino al baño. Algo de tiempo más tarde. Habiéndome secado apropiadamente después de mi baño, rápidamente regreso a mi cuarto para vestirme y comprobar mi pierna. He estado haciendo aquellos ejercicios de estiramiento unas cuantas veces al día desde que salí del hospital, pero realmente estoy empezando a notar algo de progreso. ¡Bien! A pesar de que realmente quiero ser positivo y creer que pronto seré capaz de al menos levantarme recto sin ayuda de aquellas muletas, también no quiero mantener demasiada esperanza. Sé que esa clase de negatividad no es buena para mí, pero ahora mismo tengo problemas creyendo que mis esperanzas no serían traicionadas. Es más fácil no esperar nada, al menos de esa manera no tendría que sentir el dolor de la decepción. Espera, ¿cómo me las arreglo para seguir haciendo esto? Me doy la vuelta de lo que... Me giro de lo que debería ser un buen mom... Vuelvo... Ah, perdón. Vuelvo a lo que debería ser un buen momento en alguna clase de fiesta penosa deprimente. He estado atrapándome haciéndolo más y más últimamente hasta el punto en el que estoy incluso molestándome. Para, solo para. Hoy es un buen día. Actúa como que lo es, imbécil. Ni... Ni-chan. Guau, ¿qué demonios? Al menos toca primero. ¿Y por qué no estás vestido? No ibas a tomar un ba... Shhh. Guau. ¿Qué? ¿Acaba de asusiarme? ¿Qué demonios? ¿Qué clase de persona entra al cuarto de alguien más medio desnudo y sin tocar, solo para asusiarle? Los ojos de Aki se dirigen alrededor nerviosamente por un segundo. Uy. Toda su actitud inmediatamente aleja tales preocupaciones de mi mente, antes de que él rápidamente se dirija hacia la ventana, mirando hacia... Honestamente no tengo ni idea de qué. Aki murmura algo hacia sí mismo que no puedo escuchar, echándose atrás de la ventana como si él hubiera acabado de ver un fantasma. Aki, ¿qué ocurre? No, no vayas afuera. ¿What? ¿Qué? ¿Qué es lo que eso incluso se supone que quiera decir? Solo escúchame, por favor. Vamos, Aki, no estoy de humor para jugar juegos ahora mismo. Agarro mis muletas, rápidamente intentando dirigirme hacia la ventana para ver qué demonios le tiene tan asustado. Pero Aki rápidamente me corta, permaneciendo delante de mí y bloqueando mi camino. ¿Qué de... Aki, muévete. No, no. Por favor, aléjate de las ventanas. ¿Por qué? ¿Hay una revuelta sucediendo afuera que fracasé en escuchar o algo? ¿Qué demonios está pasando? Tú me estás asustando. Es... Hay... ¿Ah? Habla. Hay... Reporteros. Oh, no, periodistas, no. ¿Qué? Espera, aguarda, ¿qué? ¿Periodistas como gente de noticias? ¿Por qué habría periodistas aquí? Nada sucede aquí. ¿Qué se supone que... A la vez que Aki mira hacia mí con ojos llenos de preocupación, el significado finalmente comienza a caer sobre mí. Podría ser que en vez de los periodistas de noticias, eso quiere decir que es más como... de las revistas de deportes. Aki mira hacia abajo hacia sus pies, dudando por unos cuantos segundos antes de asentir. Oh, ratas, quieren el salseo, wey. Inmediatamente un millón de pensamientos empiezan acelerándose a través de mi mente. Algo como esto estaba vinculado a suceder tarde o temprano. Solo mi abstinencia de la última competencia era suficiente para redimir mi buzón de emails lleno de correos pidiendo por comentarios sobre mi abstinencia sin explicación. Y entonces pidiendo por comentarios de... los comentarios de otros jugadores sobre mi abstinencia. Y entonces pidiendo por comentarios de mi falta de comentarios sobre mi abstinencia. ¡Meing God! Esto es terrible. Waze, no. This is... Algunos de ellos parecían haber obtenido la pista. La mayoría de aquellos siendo los editores y reporteros de revistas con los que he trabajado en el pasado. Pero algunos otros son como perros rabiosos con un hueso que parecen completamente obvio o al menos descuidados sobre cuán molesto e intrusivo son. Y no es como que pudiera rondar con ello por siempre. Más tarde alguien iba a averiguar que me había metido en un accidente. Una vez que empecé saliendo en público de nuevo, eso tanto estaba vinculado a suceder. Pero supongo que subestimé cuánto les importaría sobre ello. Al menos asumía que sería capaz de ir por al menos un mes más antes de que la gente tuviera la pista y empezara atormentándome sobre ello. Después de todo el interés en mí, ciertamente se disminuyó a una cantidad decente en los años recientes, una vez que perdí mi posición como número uno en los rankings juveniles. No suficiente donde era libre de atención, sino al menos hasta el punto donde podía mayormente vivir mi vida sin preocuparme de estar afuera durante los torneos y como tal. Así que ¿por qué ahora? ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque es un escándalo. Porque es una hueá con la que puedes sacar jugo. ¿Cuántos hay? Yo, eh, no lo sé. Mamá vino hacia mí cuando estaba a punto de entrar al baño y me dijo de mantenerte de ir afuera. Ella está ahí ahora mismo intentando hacer que se alejen. ¿Tú no miraste? No, no estoy exactamente lo suficientemente vestido para salir afuera y comprobar. Ya. Esto es solo perfecto, ¿no es así? Por supuesto que algo como esto sucedería ahora. Vagamente me las arreglé para pasar a través de contarle a todos en el club sobre mi situación. Y ahora tengo que contarle a un montón de reporteros. ¿Todo por qué? Para que puedan imprimir un cotilleo sobre ello. Puedo ya imaginar la clase de frases que escribirían. ¿Realmente es demasiado pedir por un poco de privacidad? ¿Por algo de tiempo para recuperarme? Porque todos saben que lo que tú necesitas tan pronto después de recibir noticias alterando tu vida es un montón de buitres esperando por desmoronarte como un pequeño... Por un poco de atención extra, ¿verdad? Es duro, pero es que joder, la verdad es que es cierto. Dios maldita sea, odio todo esto. Cada vez que siento como que las cosas podrían estar empezando a verse bien, algo tiene que suceder para patearme. Ay, no, I get the feel. Entiendo demasiado bien el sentimiento. Ayer pensé para mí mismo que el mundo estaba esperando alrededor para castigarme por atreverme a respirar. Justo después me dije a mí mismo que estaba siendo estúpido y que no debería pensar de esa manera. Bueno, que me jodan por pensar así. Este es mi castigo por atreverme a no ser negativo. Nishan, ¿estás bien? ¿Tú realmente estás callado? Estoy bien. Eh, ¿estás seguro? Tú deberías ir a vestirte. Me alejaré de la ventana. Ya. Espera, no, no está bien. Sigo teniendo que tomar mi baño. No puedo vestirme para la escuela sin bañarme. Cierto. Regresaré tan pronto como esté vestido, ¿ok? Estoy seguro de que mamá terminará el desayuno tan pronto como ella haya terminado de lidiar con aquellas personas afuera. Seguro. Ay, no, ni siquiera habla mucho más. Aquí permanece por unos cuantos segundos más mirándome con ojos llenos de preocupación e incertidumbre. No es como que soy estúpido, incluso puedo decir que él está preocupado por mí. No es como que no me haya metido en muchas prácticas con eso por el último mes, pero aún así, no me importa. Ni siquiera me importa si él se preocupa más. Estoy cansado de preocuparme sobre todo eso. Toda esta mierda que ha estado sucediendo es solo ruido dentro de mi cabeza. Quiero que todo pare. Ay. Una vez que aquí finalmente se fue, rápidamente cierro y bloqueo la puerta detrás de él, aliviando la probabilidad de estar solo de nuevo, o tan cercano a aliviar algo que pueda obtener ahora mismo. Sentándome en mi cama, agarro mi teléfono para inmediatamente buscar por algo. Tecleo mi nombre en la barra de búsqueda sintiendo mi estómago fortalecerse en sí como una pelota a la vez que espero por que los resultados aparezcan. Inmediatamente mi corazón cae. No había muchos, pero ya veía unos cuantos artículos sobre mí. ¡Oh! La mayoría de ellos con títulos muy poco halagadores. Todos especulando sobre mi abstinencia y mi silencio sobre la última competencia. Algunos también mencionan filtraciones de compañeros de clase hablando sobre una herida potencial. ¿La estrella elevándose se quema? ¡Jesucristo! Eso es horrible. ¿Qué pasa con estas personas? Yo... yo... Sabía que no sería capaz de mantener esto bajo las sábanas por mucho, pero... pero... ¿En serio? Esto es todo horrible. Estoy tentado a mirar fuera de la ventana para ver cuántos de ellos están afuera, pero sé que no debería arriesgarme. Sé cuán incesantes algunas de aquellas hienas pueden ser. Si alguna de ellas me ve, será mucho más duro hacer que se alejen. No es que importe. No hay manera de que esté arriesgando salir afuera ahora mismo. No pondría pasándolo hacia ellos de pretender alejarse y rondar alrededor esperando por que deje la escuela. ¡Jove! ¿Ni un poco de intimidad? Después de todo, no hay manera de que ellos aparezcan antes de... Que ellos aparecieron antes de la escuela fuera un accidente. Espera. Ese mensaje de Tanabe no podría ser, ¿verdad? ¿Era esto lo que él quería decir? O... ¿El que es cierto? Uy... ya... No sé. Me aproximé a algunos periodistas preguntando si sabía que tú te ibas a retirar. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Oh... Eso... No puedo creer esto. ¿Fueron tras Tanabe también? Esto es... ¡Joder! ¿Qué le jodan a aquellas personas? ¿Qué demonios? ¿Quién hace algo como esto? ¿Qué hay de malo con vosotros? La verdad es que en la ruta de Jun últimamente ha sido todo golpes al pobre de nuestro Max, ¿eh? Caigo hacia atrás sobre la cama agarrando una almohada y cubriendo mi rostro con ello para que pueda gritar. Pero tanto como lo intento, no parece que salga. Mi voz está atascada en mi garganta. Trato de gritar una y otra vez, pero no puedo traerme a mí mismo a hacerlo. Es como que mi garganta ni siquiera es mía propia más. Odio todo esto. Una hora más tarde. De repente el sonido de alguien tocando a mi puerta me rompe fuera de mi estupor de mis propios pensamientos. Miro hacia la puerta, no molestándome en responder, queriendo solo ser dejado solo. Cuando no respondo, tocan de nuevo, esta vez más insistentemente. ¿Es aquí? Probablemente es aquí. Él dijo que él regresaría. O quizá es mamá queriendo decirme que se deshizo de las personas afuera. ¿Qué más da? Oh. La siguiente cosa que sé es que el manillar se agita y retuerce unas cuantas veces. Pero el cerrojo permanece firmemente en el lugar, manteniendo la puerta de abrirse. ¿Ni-chan? ¿Va todo bien? ¿Por qué bloqueaste la puerta? Sigo mirando en blanco hacia la puerta. Está bien. Mamá se... Hizo que aquellas personas se alejaran. Ella nos va a llamar un taxi. No seremos capaces de comer el desayuno, pero ella dijo que nos dará algo de dinero para comprar algo una vez que lleguemos a la escuela. No tengo la energía para esto ahora mismo. ¿Cuál es incluso el punto de cualquier manera? ¿Ni-chan? Vamos. Si no nos vamos pronto, vamos a llegar tarde. ¡Ay, no! No fastidies. Cubro mi rostro con la almohada de nuevo, queriendo encerrar todo alrededor de mí. ¡Ni-chan! ¡En serio! ¡Esto no es divertido! ¡Realmente necesitamos irnos! No importa cuántas veces trates la... la... la empuñadura. La puerta no va a estar menos desbloqueada de lo que estaba hace cinco segundos. Solo ríndete aquí. ¡Ni-chan! ¡Por favor, abre la puerta! Solo déjame solo ya. Por favor, no me hagas gritarte de nuevo. No quiero hacer eso, Aki. Realmente no quiero gritar de nuevo. Continúo pensando sobre las palabras de aléjate en mi cabeza una y otra vez hasta que se vuelven en alguna clase de mantra. Me tomo un rato darme de cuenta de que la voz de Aki parece ser mucho más lejana ahora. Puedo decir que él sigue detrás de la puerta, pero de repente es como que él está en la parte alejada del túnel, callándose mientras trata de ser escuchado. Tan extraño como es, recibo la sensación que lo hace más fácil dejarle fuera de tono. Y cuando continúo pensando tales pensamientos, la voz de Aki parece crecer más y más distante hasta que es vagamente incluso un susurro. ¡Ay! He enviado a Aki Kuna a la escuela. Comprendo si necesitas algo de espacio, pero ¿puedes al menos hablar para que sepa que estás bien? Estoy bien. Por favor, déjame solo. Me las arreglo para decir. Mi voz no está más aparentando la mía propia. Así, tan vacío de emoción que no me reconozco a mí mismo. Vale. Hay algo de comida en la nevera. Siéntete libre de ir a comer en cualquier momento que quieras. Y también, realmente lo siento por todo esto. Debería haber visto algo como esto venir y estar mejor preparada. Asentí hacia nadie en particular, aliviado de que ella no peleara conmigo sobre ello. Sé que probablemente debería decir que no es su culpa, pero no quiero hablar para nada ahora mismo. Tú pensarías que estoy pidiendo por el mundo, considerando lo difícil que parece ser para la gente comprender que solo quiero ser dejado solo. Además, no haría a alguien nada de bien lidiar conmigo ahora mismo. Es mejor para todos si permanezco justo aquí. En vez de eso, me doy la vuelta alrededor en la cama una vez que mi rodilla empieza a molestarme, asegurándome de al menos reposicionarme para que no haría daño algo peor. Por los siguientes minutos, miro hacia el techo sin moverme, meramente lidiando con el remolino de pensamientos dentro de mi cabeza. Cada uno peor que el siguiente. El techo parece estar más cercano hacia mí, aparentando acercarse más y más cuanto más miro hacia ello. Pero sigo sin poder mirar lejos, continuando mirando hacia el espacio hasta que puntos se comienzan a aparecer en mi visión, distorsionando todo hasta el punto en el que parece irreconocible. ¡Ay, Dios santo! Solo entonces pestañeo, acariciando mis ojos unas cuantas veces para intentar dispersar aquellos puntos, sintiendo mis ojos picar y retorcerse un poco. Cuanto más trato de no pensar sobre las cosas que han estado molestándome, más parece que me cierro. Es un sentimiento extraño. El entumecimiento creciente me hace sentir como si estuviera flotando en alguna parte, no realmente en mi propio cuerpo más. Pero incluso entonces tomaría esto cualquier día sobre estar en mi propia cabeza ahora mismo. De hecho, casi se siente como que no lo estoy. Cuando cierro mis ojos, casi es como si pudiera mirar hacia abajo y verme a mí mismo acostado en la cama. Toda la cosa siendo tan macabra que no sé si debería estar asustado por ello. Pero la verdad es que realmente solo no me importa. Mi mente vagamente lo registra como un ¡guau! Eso es raro, antes de que mentalmente me lo deje pasar. Decido concentrarme en los puntos crecientes en mi visión una vez más. Desde que era cuando por primera vez me di de cuenta de ellos que empecé sintiéndome de esta manera. Al menos hacer eso me da algo que hacer. Algo en lo que concentrarme. ¡Uy! Mi concentración es rota brevemente por el sonido de mi teléfono vibrando, en alguna parte. Observo, recogiendo a través de los ojos de alguien más, el teléfono aparentemente alejado, que realmente es considerado que es al alcance de un brazo. ¡June! ¡Oh! ¡Mats, va todo bien! ¿Tú no vas a venir hoy? ¡Ay! Pestañeo unas cuantas veces luchando por unos cuantos momentos para comprender lo que estoy viendo. Es solo cuando miro hacia la parte inferior izquierda de la pantalla que me doy de cuenta. ¡Ah! Pienso para mí mismo, finalmente dándome cuenta de que ha sido una hora desde que Aki se fue para la escuela. ¿He estado acostándome aquí todo este tiempo? Mi teléfono continúa vibrando en mi mano a la vez que lo miro. Incluso a la vez que veo los mensajes de Jun viniendo, no puedo traerme a mí mismo e incluso leerlos, dejado solamente responder. No tengo la energía para hacer a alguien más sentirse mejor ahora mismo. En su lugar, lanzo mi teléfono a alguna parte lejana para que no continuara molestándome. Agradecidamente, la vibración distante, la vibración distante emudecida, es como si estuviera bajo el agua, lo suficientemente silencioso que puedo, de hecho, entonarlo fuera justo como hice con Aki antes. Más tarde comienzo a ver los mismos puntos incluso cuando cierro mis ojos, observándolos bailar alrededor bajo mis párpados hasta que me mitigan hacia, de hecho, ni siquiera lo sé, un trance. ¡Ay! Mis ojos se abren rápido hacia la repentina intrusión en mi santuario pacífico mental, reflexivamente girando mi cabeza hacia la fuente del sonido. ¿Qué está pasando? Estaba empezando a sentirme cómodo también. Dios, maldita sea, ¿no dije que quiero ser dejado solo? ¿Cuánto ha pasado? Se siente como que vagamente obtuve unos cuantos minutos de silencio. Cuando continúo mirando hacia la puerta sin responder, los toques vienen de nuevo. ¡Ey, tonto, soy yo! ¡Abre! Ese es... ¿Saya? ¿Qué? ¿Por qué? Continúo mirando sin responder, aún confuso de lo que ella incluso está haciendo aquí. ¡Saya! ¡Bebé! Miro alrededor, me busco alrededor por mi teléfono, pero lo encuentro tan alejado que lo recuerdo. Lo que recordaba. Eso es cuando me doy de cuenta de que todo parece estar de regreso a la normalidad. Pestañeo unas cuantas veces, buscando alrededor y dándome cuenta de que mi ambiente es el mismo que siempre de nuevo. Soñé todo eso. En caso de que estés planeando en ignorarme hasta que me vaya, déjame recordarte que estoy 100% bien con romper esta puerta si tú no la abres en los siguientes minutos. ¿En serio? ¡Te quiero, Saya! La peor parte es que totalmente la creo en eso. Puedo vagamente, eh... Llamar en adelante el esfuerzo requerido para levantarme y hacer mi camino hacia la puerta. Y aún así, de alguna manera, lo hago de cualquier modo. Cualquier cosa para mantener a Saya de romper mi puerta. Eso sería un dolor en más maneras que una. Después de algo de lucha, a la vez que todo mi cuerpo está mucho más rígido de lo que esperaba, me las arreglo para desbloquear la puerta, lentamente abriéndola lo suficiente para mirar afuera. Guapísima como siempre, Saya. Lo suficientemente seguro, veo a Saya permaneciendo afuera y mirándome. Al menos esto no es un truco de mi mente. ¡Por fin! Estaba empezando a preocuparme de que de hecho tendría que romper tu puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en clase? ¡Dios! ¡Te ves mucho peor de lo que esperaba! Que te den también. Déjame entrar. No. No estaba preguntando. Saya empuja su camino pasándome, casi noqueándome fuera por mis pies hasta que ella me agarra y me mantiene de caer. ¿Qué demonios? No es como que tú me dejarías entrar de otra manera. ¡Ese es exactamente el punto, perra! O sea, maldiciendo y llamando a la perra. ¡Pero bueno! Saya mira alrededor como si estuviera buscando por algo. Sus ojos escanean las paredes ahora abarricadas de mi dormitorio. ¿Tú realmente tomaste, derribaste todo, ah? ¿Qué quieres? Vine para comprobar cómo estabas. Y para dejar algo. ¿No deberías estar en clase? ¿Tú me estás preguntando eso de nuevo? Incluso, ¿sabes qué hora es? La clase ha terminado por casi una hora, Mats. ¿Ah? ¿Qué quieres decir con terminado? Sigue siendo por la mañana. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Qué hora es incluso? Mats, bebé. Yo ya creo que ya ha pasado la mayor parte del día sin que te des de cuenta. Aguarda. Si la clase ha terminado por una hora... No puede ser pasada a las 4 de la tarde, ¿no es así? Solo no hay manera. Espera. ¿Qué hora acabas de decir que era de nuevo? Mats, son casi las 5. ¿Qué? De ninguna manera. Tú estás jugando conmigo. Solo no hay manera de que eso sea cierto. Tú estás bromeando. Tú sigues llevando tu uniforme también. ¿Te acostaste en la cama todo el día? Eso es... ¡Ach, no! No quiero pensar sobre eso ahora mismo. Solo necesito hacer que Zaya esté fuera de aquí primero. Puedo pensar sobre ello después. ¿Qué importa? Tú dijiste que viniste a comprobar cómo estaba. Ahora lo has hecho. ¿Puedes irte ahora? No voy a dejarte tan fácilmente. Acabo de llegar aquí. Sí, y desearía que no lo hubieras hecho. Quizá me quedé en blanco y perdí unas cuantas horas. Eso es suficientemente estresante de por sí solo, seguro. Pero no cambia el hecho de que quiero algo de silencio. Silencio. Tú eres terca. No da. Te tomo lo suficiente. Puedes al menos cambiarte. Tú ni siquiera fuiste a clase. Tú no deberías estar en tu uniforme aún. ¿Es esto porque no aparecí en la escuela hoy? Sí y no. Junkun estaba bastante ansioso por ello. Pero planearía en dejarme pasar de cualquier manera. ¿Dejar algo? Sí. ¿Qué es incluso? Comida. ¿Ah? ¿Comida? Sé que tu madre no puede quedarse en casa tanto. Incluso si ella se está encargando de ti, ella ya ha sido llamada para trabajar por dos semanas. ¿Y? Desde que ella va a necesitar regresar pronto y desde que sé que Aki-kun no sabe cocinar, le pedí al chef en la cafetería de hacer un montón de comidas empaquetadas. Curry, misté de hamburguesas, arroz frito. Ya sabes, cosas que se congelan bien. No podía maldita mente bien dejarte estar con hambre cuando se supone que te estés recuperando. Y no hay manera de que puedas levantarte a cocinar de nuevo tan pronto. ¿Tú hiciste qué? Vamos, sé que no hay mucho que pueda hacer por ti ahora mismo, pero ¿en serio esperabas que no hiciera nada? No hay ni una oportunidad. Te quiero. Te quiero. Mamona, eres uno de mis personajes favoritos de TENIS 6 por algo. También le pregunté a Misaki-san de hacerme saber cuándo ella regresará al trabajo para que pueda empezar viniendo cada unos cuantos días para haceros la colada, chicos. Pero ella seguía insistiendo en que no debería preocuparme por eso. Así que supongo que tengo que averiguar una manera de entrar a Hurtadillas y salir para hacerlo. Aguarda, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué incluso estás pensando sobre esto en primer lugar? ¿Por qué harías algo como eso? ¡Acabo de tratarte como la mierda! ¿Ahora tú estás hablando sobre hacer todo esto por mí? ¿Por qué? Ay... Mientras Saya-chan continúa hablando, siento mi pecho comenzando a endurecerse. A la vez que mi corazón se eleva en velocidad, acelerándose más y más rápido, los latidos se vuelven tan ruidosos que mis orejas empiezan pitando, ahogando el sonido de la voz de Saya. Más tarde, todo lo que puedo escuchar y todo lo que me puedo concentrar es el constante latido de mi corazón. ¡Oh, Dios mío! No puede ser, no puede ser. Mats, Mats, Mats. A la vez que suprimo la urgencia de agarrar mi pecho, tratando tan duro como puedo de actuar normal, comienzo a darme cuenta de aquellos puntos de antes haciendo un regreso. Excepto que esta vez, en vez de bailar en mi visión, están activamente jugando con todo alrededor de mí. A pesar de que siento como que debería estar entrando en pánico de esto, me siento extrañamente calmado. De hecho, es desencajante lo calmado que me siento. Soy plagado por una sensación como que podría caer en cualquier segundo. Mis rodillas permanecen estables. A pesar de yo sintiendo como que quiero vomitar, permanezco inamovible. Mi cuerpo entero se tensa como si estuviera siendo tragado por alguna clase de... onda invisible de Malasia. Estoy sin aliento, pero sigo respirando. Estoy seguro de que sigo respirando. Solo para probármelo a mí mismo, me esfuerzo a tomar un aliento. Y entonces otro, y otro. Como un espectador, observo yo mismo mecánicamente pasando a través de los movimientos. Me doy de cuenta de que Saya sigue hablando. Ay, no, incluso el color. Incluso el color, what? Pero puedo vagamente entender lo que ella está diciendo más. Su voz está siendo inmudecida y ahogada por el grito de mi propia voz dentro de mi mente. Tan ruidoso que amenaza compartir mi cabeza. Todo de una vez, los sentimientos de inacuidad y vulnerabilidad que habría estado sintiendo toda la mañana regresan a plena fuerza. Ahora con una dosis añadida de culpa, por buena medida. Saya vino todo este camino porque ella se preocupó por mí. Ella nos trajo comida y se ofreció a ayudar con nuestras tareas. Todo porque a ella le importa. Sé que debería importarme sobre eso, pero no lo hago. Por alguna razón, me encuentro más y más incapaz de preocuparme. El hecho de que no pueda sentirme preocupado trae un sentimiento sobreabrumante de culpa que no puedo agitar. Sé que estoy equivocado sobre ello. Sé que debería sentir alguna clase de gratitud o algo. Pero a la vez que el vórtice de emociones continúa remolinándose, todo lo demás se vuelve enmudecido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pasó igual en algún punto. En algún punto vagamente estoy advertido de que Saya y Mats han continuado hablando mientras mis pensamientos paseaban. O más como que ella habló hacia él. Por cuanto ellos incluso pasaron de esta manera, no puedo decirlo más. Se siente como que han estado en ello por realmente un largo tiempo y aún así no tanto. Mats se sintió de vez en cuando de nuevo, respondiendo cuando era apropiado para mantenerla de mirar demasiado profundo en él. Diciéndole de cualquier cosa que ella pareciera querer escuchar. Parecía funcionar. A la vez que la chica lentamente se volvió más relajada. La tensión obvia y con preocupación dejando su cuerpo poco a poco. No puede ser. Mantendré vigilado por aquellos macabros, ella dijo. Hablando sobre los reporteros de antes. Si vienen hacia mí, les daré un pedazo de mi parte. Gracias, Saya-chan. Mats murmuró forzando una sonrisa en su rostro. Lo aprecio. Aquellas palabras parecieron desarmarla, haciendo a la coneja sonreír en alivio. ¿Seguirás apareciendo para la clase del lunes? Ella preguntó. Si las cosas se han calmado para entonces. Bien. Jung-kun se preocupó bastante por ti. Ella dijo rápidamente corrigiéndose una vez que se dio de cuenta de cómo salió. Todos lo estaban. Realmente, él estaba... Él era solo el único preocupándose mayormente. Él dijo que quería dejarse pasar y comprobar cómo estabas desde que no respondías a los mensajes de nadie. Pero le dije de darte espacio. Mayormente porque ya planeaba en venir aún así. Pensaba que tener dos personas en el mismo día podría ser demasiado para ti. Y esto fue incluso antes de que tu madre me informara de lo que sucedió. Ella trató de reír la incomodidad. Pero tuvo éxito solo en hacer el humor tenso e incómodo sentirse mucho más obvio. Sintiendo que él debería probablemente decir algo, Mats habló. Eso está bien. Probablemente estabas en lo cierto sobre eso. Gracias. ¿Qué está pasando? No, está disasociando, ¿verdad? Debería probablemente irme por ahora. Ella más tarde dijo, viendo pensativo hacia el shibe. Tú pareces estar yéndote bien. Ya sabes, considerando lo que sucedió, pero probablemente necesitas algo más de descanso. Les haré a los demás saber para que no se preocupen demasiado. Gracias, Saiya-chan. Oh, Dios. El shibe respondió sonriendo brillantemente en respuesta. Y gracias por la comida también. Eso fue realmente amable de tu parte. Lo siento que fuera tan imbécil cuando apareciste. No lo menciones. Estoy aquí para ti sin importar lo que. Sabes eso. Y después de lo que sucedió esta mañana, tú ganaste el derecho de ser un poco rudo. Solo me alegro de que no tuve que romper de tu puerta de verdad. Mats asintió. Definitivamente habría costado mucho reemplazarla. Eso de seguro. ¿La tendría que reemplazar? Por supuesto que tendrías. El shibe suspiró, acariciando el puente de su nariz en exasperación. Siendo confrontado con la utilidad de Saiya. Tú no puedes esperar romper las cosas de otra gente y no tener que reemplazarlas. Vale, vale. Mantendré eso en mente para la siguiente vez. Podría no haber una siguiente vez. Mats pensó para él mismo, suspirando internamente. Más tarde, habiendo finalmente satisfecho cualquier motivación que ella tuviera en venir, la chica se excusó, dejando el cuarto del shibe y cerrando la puerta detrás de ella en su camino afuera. Una vez que ella finalmente se había ido, Mats se permitió caer hacia atrás en su cama, mirando hacia el techo a la vez que él comenzó contando los puntos en su visión. Brillantes luces fluorescentes. El pitido de una maquinaria infamiliar. El olor del antiséptico en el aire. Todo de una vez, un montón de recuerdos regresaron, tan fuertes y vívidos, que por un segundo el joven pensó que él estaba de regreso ahí, reviviendo los eventos de ese día una vez más. ¡Oh! No me digas. Cuando él cerró sus ojos, él podía casi sentir como si estuviera de regreso ahí una vez más. El dolor por todo su cuerpo, el sabor del acero en su boca, la esencia de sangre y quemazón. Él podía seguir sintiendo los sonidos de ruedas, rechinando demasiado lejos, como para que llegara un detenimiento, los murmullos en pánico de la gente, los llantos de alguien. La calidez envolviendo todo su cuerpo, como... Un brote pulsante, tirándole más y más bajo el agua. Más tarde, él elevó su mano en el aire hasta que estaba cubriendo la luz, observando hacia su propia mano, doblada y retorcida junto con todo lo demás, embotellándolo en un puño y relajándola unas cuantas veces. En alguna parte, oculto en las profundidades de su mente, él podía recordar figuras permaneciendo sobre él antes de ser inyectado con algo que mitigó sus sentidos más tarde noqueándolo. La quemazón en su brazo cuando el extraño líquido fue presionado en sus venas, dejó un rastro de fuego y agonía a la vez que sus nervios gritaban en estrés. Entonces, justo tan rápido como vino, el recuerdo desapareció. Desapareciendo en las profundidades de su subconsciente, dejándole cuestionando si habría sido real. Mats continuó abriendo y cerrando su puño, inspeccionando su mano y trazando las líneas de sus venas con la punta del dedo, observando el fenómeno extraño con gran interés antes de más tarde sentir la pesadez de su cuerpo empezar a tomar cuenta sobre él. Mats, no puede ser. Agarrando la almohada, él una vez más cubrió su rostro, ahora encontrándose pasando un momento mucho más fácil cerrándose del mundo alrededor de él. No puede ser. Vamos, esto es mierdero, no. Por los siguientes días, Mats se encontró, extrañamente sin molestar. Basado en la repulca elevada de vez en cuando, parecía que los reporteros habían venido un par de veces más, pero el Shibes se encontró no prestándoles atención. De hecho, él pasó mucho de los últimos dos días meramente acostándose en su cama, o no teniendo la energía para levantarse o faltándole la motivación, salvo por cuando él no podía más evadir ir al baño. Su familia había venido a tocar unas cuantas veces, intentando convencerle de salir del cuarto más o hablar, pero él mayormente los ignoró fuera de los momentos de la comida. Más tarde, el mensaje parecía haberse atascado. Tal por la mañana del miércoles, las visitas parecieron haber parado completamente. Por otra parte, el teléfono del Shibes vibró sin parar por la mayoría del viernes y sábado, en donde quieren el cuarto que caería después de ser lanzado a un lado. No puede ser. Si había parado porque nadie le estaba mensajeando más, o porque se había quedado sin batería, Mats no podía decirlo. El Shibes miró alrededor de su cuarto cuando un ruido aleatorio atrajo su atención lejos de sus propios pensamientos. Mirando alrededor cuidadosamente para asegurarse de que él no estaba imaginando cosas una vez más. A pesar de que su visión se había vuelto más o menos de regreso a la normalidad después de un día o así, el sentimiento de estar bajo en agua permanecía. Mats tomó una profunda respiración, como si se le recordara que él podía seguir estando. Mientras que el sentimiento no era totalmente implacentero, podía ser bastante desencajante en cualquier momento que el Shibes paraba de pensar sobre ello. Nunca antes él se había sentido tan desconectado de él mismo. Era como si él estuviera observando a la persona que solía ser Mats moviéndose y piloteando su cuerpo desde detrás de alguna clase de pantalla. Era él, pero también se sentía como que no lo era. Misaki había necesitado regresar al trabajo el día anterior, dejando a Mats y a Akiyoshi solos una vez más a la vez que la familia comenzó regresando a su vieja rutina. El Shibes más joven trató su mejor posible de sacar a su hermano de la casa y regresar a la escuela, pero Mats usó a los reporteros como una excusa para continuar saltándosela. ¡No! Después de todo, si incluso salir de la cama era suficientemente difícil, ¿por qué él intentaría ir afuera? De hecho, Akiyoshi era el extraño por ser tan insistente en ello a pesar de todo el dolor de los recientes eventos que había dado a su hermano mayor. No era suficiente saber que Mats estaba bien, el de caminar alrededor, que él estaba caminando alrededor de la casa, manteniéndose con sus ejercicios y comiendo apropiadamente de nuevo. ¿Qué más podía él pedir? ¡Mats, soy yo! Una voz de un chico familiar hizo eco desde el otro lado de la puerta, brevemente atrayendo la atención del Shibes desde su propia mente a la vez que él miró en blanco hacia la puerta por unos cuantos segundos antes de responder. Está abierta. Por unos cuantos momentos hubo silencio, entonces el picaporte fue girado, muy lentamente de hecho, antes de que la puerta se abriera. ¡Ah! Jun, Jun, Jun. ¡Ey! ¡Mats, ey! Mats dijo ofreciendo al tigre un corte saludo sin pasión, enmascarando cualquier señal de sorpresa si él incluso sentía algo. Hola, lo siento por dejarme caer de la nada. El tigre respondió, cerrando la puerta detrás de él y entrando al cuarto. Sus ojos rápidamente escanearon el ambiente a la vez que él no hará. Yo habría llamado de adelantado, pero es como que tú no habrías agarrado tu teléfono. Los ojos de Jun miraron hacia todo el cuarto, permaneciendo por unos cuantos segundos en algo fuera de la visión de Mats, antes de finalmente aterrizar en el Shiven Sea. Es... es un poco más desastroso de lo usual. El tigre observó, intentando forzar una sonrisa para tal vez intentar suavizar el golpe de su criticismo. Sin importar lo que, Mats meramente agitó los hombros en respuesta. Mi teléfono probablemente está aquí en alguna parte. No estoy seguro de dónde. En alguna parte, el tigre gritó, ¿qué es lo que eso quiere decir? El pitido fue ruidoso y molesto, así que lo lancé a un lado. Debe de haberse caído debajo de algo, la batería probablemente se agotó también. Han sido unos cuantos días. Estoy sorprendido de... Estoy sorprendido de que puedas decir eso con un rostro recto. Excepto... no realmente. ¿Qué estás haciendo aquí de cualquier manera? El Shive preguntó, con una preocupación cara. Estaba preocupado por ti, por supuesto. Mizoguchi-san dijo que deberíamos darte espacio. Pero cuando tú seguías sin venir a la escuela, no podía esperar más. El estrés era claro en el rostro del tigre. Él miró hacia el piso, temblando donde él permanecía. Sus orejas estaban cayendo junto con su humor. A pesar de que él no podía del todo apuntar su dedo en por qué, Mats pensaba que él debería probablemente decir algo para asegurarle. Estoy totalmente bien, ¿ves? No estoy tan seguro sobre eso. ¿Por qué no? El tigre rondó alrededor incómodamente, abrazando sus ojos cerrados hacia su cuerpo, a la vez que él dudó en responder. Tus ojos se ven vacantes. Joder, están haciendo esto muy doloroso, wey. ¡Suscríbete al canal!